Tras conocerse al mediodía los resultados de la PSU en todo el país, como es tradicional, la presidenta Bachelet desayunó con los alumnos de escuelas municipales y particulares subvencionadas que obtuvieron puntajes nacionales en la prueba. En la zona un alumno de San Antonio y una estudiante de Melipilla fueron puntaje nacional. Se trata de Sebastián Alonso Sangüesa Espinosa del Colegio Fernández León y la alumna de Melipilla, Belén Elizabeth Zúñiga Céspedes del Colegio Alonso de Ercilla. La presidenta valoró el trabajo de los alumnos y dijo que el dinero no puede coartar el acceso de los jóvenes a la educación superior. Para nosotros es una tremenda alegría porque siempre hemos creído con mucha fuerza de que el contarnos con recursos económicos de una familia no deberá ser causal para limitar la posibilidad de alguien que quiera seguir estudiando, sea en la educación técnico profesional superior o sea en la educación universitaria. La mandataria dijo sentirse orgullosa por los resultados obtenidos pues aseguró que como hija de la educación pública sabe lo que significa acceder a la educación superior con el esfuerzo que esto significa. La verdad es que para mí esto es una tremenda alegría porque más allá de las dificultades yo como hija de la educación pública toda mi vida estudié en liceos y escuelas públicas. Creo que demuestra que si se siguen haciendo esfuerzos por ir mejorando la educación pública esto puede tener los resultados que todos los jóvenes de Chile merecen, ¿no? Tener acceso a una educación de calidad en la básica, en la media, bueno en las salas cuna y los jardines infantiles hasta naturalmente la universidad. La ministra Mónica Jiménez valoró el apoyo de los padres en el proceso educativo que llevó a estos jóvenes a obtener resultados positivos. Y ellos destacaron hoy día tres factores. Gran apoyo de la familia, dijeron, gran apoyo de los preuniversitarios tanto pagados como gratuitos y destacaron varios preuniversitarios gratuitos en los cuales ellos habían estado especialmente los que hacen las federaciones de estudiantes o algunos grupos, centros de alumnos de algunas universidades y mucho esfuerzo personal. Tras el tradicional desayuno con la mandataria los jóvenes valoraron el gesto de la presidenta y manifestaron su regocijo por el logro obtenido.